Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy una receta clásica de Christophe, la bondiola, la miel de jengibre. Una receta bastante clásica que a mí me gusta preparar. Para esta receta tenemos bondiola, apio, cebolla, zanahoria, la receta clásica, la base clásica de las guarniciones aromáticas. Bueno, vamos a poner un poco de aceite. Acá tengo una bondiola de un kilito, doscientos, más o menos, ¿sí? Vamos a esperar a que tome un poco de coloración. La reacción maillard, que es el sellado de la carne, nos permite, repito, acercar la cocción. Luego, con el líquido, no se me desarme la carne. Vamos a ir incorporando la guarnición aromática. Ahora, la cebolla, la zanahoria. A ver cómo está del otro lado ahora. Perfecto. Ahora le pongo el apio. Vamos a poner la miel primero. El jengibre rallado. Puede ser jengibre en polvo también. Entonces, acá vemos cómo los sucos se están levantando. Acá tengo el vino blanco. Voy a terminar con un poco de caldo. Le pongo un ramo de tomillo. Con el vino blanco, la miel y el jengibre, van a ver lo que pasa. Es una magia fantástica. 180 grados, dos horas y nos vemos. Nuestra bondiola se está cocinando. Vamos a preparar la guarnición que para mí es una delicia. El repollo blanco, una de las verdes menos consideradas como prestigiosas. Y es una cosa muy fina, muy sabrosa. La intensidad que a mí me parece muy rica. Que podemos hacer en compota, como voy a hacer ahora. Lo pueden hacer en empanadas. La pueden hacer frita también. En ensalada cruda, deliciosa. Lo que voy a hacer ahora es poner en seco acá la panza que ya es grasosa. Le voy a agregar un poquito de aceite porque está bastante magra. Lo importante cuando cocinamos con materia grasa es usar lo justo y necesario. Para luego no tener un plato muy grasoso. Y le voy a agregar la zanahoria en brunoise. Agregamos el repollo blanco. Cortado, finito. Fíjense cómo el fondo de mi cacerola se está limpiando por el agua de vegetación del repollo. Le voy a agregar el vino blanco. Como siempre, vamos a dejar evaporarse el alcohol. Vamos a tapar esta cacerola. Fíjense, si quieren, antes de que la tapemos, cómo está el fondo de la cacerola. Vemos el vino, el agua de vegetación del repollo y de la zanahoria acá. Todo el fondo se desprendió para mezclarse con las verduras. Tapamos, fuego mínimo. Lo único que me falta ahora es esperar. Para eso tengo todo para hacerlo. Sente. Saqué recién del horno mi carne. Miren esta belleza. Ese jugo hermoso que tenemos acá. Miren el color hermoso que tiene. Eso no necesita nada. Lo dejo tapar un segundo mientras armo el plato con la compota de repollo. Nuestra compota de repollo está terminada. Y acá vamos a hacer una cosa como se hace en la casa de uno. Antes de servir el plato, lo llevamos la fuente a la mesa y cortamos la carne en la mesa. Igual, miren cómo se desarma. Mira, se llama solo eso. El jugo y la guarnición aromática. Todo lo que venga para zarciar. Un poco de cibulete. O no. Un poco de tomillo. La otra vez le pusimos romero. Las aromáticas sirven para decoración. Y muy bien, el tomillo lo usamos. Bueno, acá tenemos terminada nuestra bondiola de cerdo, la miel de jengibre. Me encantaría que la practiquen como algunos me mandan sus recetas ahora y lo hagan también. Y los espero pronto para una nueva receta. Mientras tanto, brindo por ustedes y por todas estas lindas recetas que compartimos juntos. A pronto, gracias, saludos, au revoir. Aplausos. 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 ¡Gracias!